Palomino ataca, agarrate Roberto, va Bordagaray, pelota para Bordagaray, ahí está Bordagaray, Perich, el rebote, viene el farol, gol, gol, a ver, Caldera, va de Caldera para Domínguez, gana espaldas, busca frente a Martínez, el centro, ahí está, viene Sosa, gol, gol, Golovic, pivotea el buitre, tiró para Sosa, habilitadísimo, a ver, ahí está Sosa, sale Migliore, va Sosa, va Sosa, ahí está Sosa, Gol, 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 gol ¡Gracias!